¡Cuántos cantamos! ¡Cuántos cantamos! ¡Cuántos cantamos! ¡Cuántos cantamos! No te preocupes de amor, ya que tu amor no vienes a verte Para que me salve a mí, si tú no querías que me voy Consolarás el papel, y no me voy a ir con tu mente Diciendo a unos a otros que me amaste, sinceramente La orquesta, esa contratada, cuando el chupito se muera Siendo con los hechiceros del pueblo La gente que me va a acompañar cuando yo me quiera Siendo con los hechiceros del pueblo La gente que me va a acompañar cuando yo me quiera Siendo con los hechiceros del pueblo Y al vivir a mí, si tú no querías que me voy a ir con tu mente Siendo con los hechiceros del pueblo Y al vivir a mí, si tú no querías que me voy a ir con tu mente Siendo con los hechiceros del pueblo Y al vivir a mí, si tú no querías que me voy a ir con tu mente Siendo con los hechiceros del pueblo Siendo con los hechiceros del pueblo Y al vivir a mí, si tú no querías que me voy a ir con tu mente Eso Y al vivir a mí, si tú no querías que te va a ir con tu mente Siendo con los hechiceros del pueblo ¡Hechiceros! ¡Un vuelto! ¡Salud! 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 ¡Me aseño a tu corazón! ¡Ausaban de peligros bien! ¡Nunca, nunca, nunca, nunca se enteró! ¡Me aseño a tu corazón! 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 ¡Ausaban de peligros bien! ¡Baila, baila, baila! 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 ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! Hermosa chica eres tú, lindos ojitos negros Hermosa chica eres tú, lindos ojitos negros Hermosa chica eres tú, lindos ojitos negros Yo me enamoré de ti, si sabes que te amaba Yo me enamoré de ti, si sabes que te amaba Como quisiera tenderte, tenderte que en mi pecho Me nací para abrazarte, entregarte todo mi amor Como quisiera tenderte, tenderte que en mi pecho Me nací para abrazarte, entregarte todo mi amor Santiago Tercero Y ya tenemos el antipari 2 Esa, 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 la familia Mamani La familia Mamani, ¿dónde están los adolescentes? ¿Dónde está la gente chelera, la gente chelotera? El que no baila es un abusillo, ¿sí o no? ¡Viva! 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 ¡Músicos, ricos, recentes!